¿Qué cargo ocupaba en la comisión saliente? Yo era tesorero. ¿Ha logrado todas sus metas que propuso como tesorero o quedaron cosas en el tintero? Siempre quedan cosas para mejorar, pero creo que uno hizo una gestión lo más correcta posible, tratando de construir un presupuesto que nos permita fondear todos los proyectos que la institución y los diferentes departamentos quieren llevar adelante, operando con cultura presupuestaria, con prudencia, y creo que en ese sentido se cumplieron las metas, y bueno, creo que dejamos una institución poderosa que va a poder seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los miembros de nuestra comunidad y de la sociedad argentina en general. Muchísimas gracias por su tiempo.